Bueno, ayer se dio a conocer casi a última hora a la tarde esta nueva disposición del Gobierno modificando algunos horarios para la realización de actividades físicas, entretenimiento, salones de fiestas, algunos cambios en el funcionamiento. En particular, lo que respecta a actividades de salones de eventos, fiestas y similares para la realización de eventos sociales, los días jueves, viernes, sábados y vísperas de feriado se pueden realizar entre las 8 y las 3 del día siguiente y el resto de los días de la semana entre las 8 y 2 horas y las 2 del día siguiente, sin exceder la ocupación de 70% de la superficie disponible. Nosotros no notamos muchos cambios con lo que ya venía ocurriendo y parece que quienes forman parte de la Asociación de Salones Unidos tampoco y por eso hoy se van a movilizar en la Plaza de Mayo. Estamos en contacto con Juan Carlos Echemes, que es integrante de esta organización. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Voy a toda tu audiencia. Bien, bueno, ¿qué cambia? ¿El horario durante la semana? ¿Porque el otro sigue todo igual o siguió todo igual? ¿O estamos entendiendo mal que no hubo ningún anuncio al respecto que los beneficie? Yo te estaba escuchando muy atentamente y lo que vos estabas informando obviamente es lo que ayer a último momento se viralizó, pero realmente no hay nada oficial, no hay ningún decreto nuevo que tengamos esos cambios. Así que estamos igual que el último decreto de hace un mes más o menos que corre hasta el 31 de diciembre. Claro, yo estoy viendo la información que está en la página de gobierno, en la página del gobierno de Santa Fe, en la parte de noticias, declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Manuel Pocineri. Pero bueno, tal vez es un anuncio, él habla de una resolución 542 mediante la cual se dispone todo esto. Exacto. Así como el ministro sale a los medios, Pocineri, a hacer ese tipo de comentarios, hace un mes y medio atrás dijo exactamente lo mismo y nosotros no tuvimos ninguna respuesta oficial, porque nosotros presentamos un petitorio al gobernador, no solamente pidiendo la reapertura del 100% de nuestros salones y también del horario que normalmente se hace un evento, sino también de otras cuestiones. ¿Por qué pedimos la reapertura del 100% de los salones? ¿Por qué? Porque no hay motivo para no hacerlo. Porque si está todo habilitado al 100%, ¿por qué si nosotros tenemos que estar habilitados al 50% y hasta ayer, y supongamos que salga la resolución del nuevo decreto, o vamos a suponer que ya salió al 70%, como se está comentando, estamos en la misma situación. ¿Por qué estamos en la misma situación? Porque nosotros estamos en un problema, estamos peor que la pandemia en realidad. Porque nos habilitan de una forma muy reducida en el peor momento de nosotros, porque en estos momentos nosotros tenemos los tres meses, digamos, de octubre, noviembre y diciembre. Son los meses fuertes. Son los tres meses de temporada fuerte. Claro. Y nos habilitan en plena temporada fuerte, mal habilitados, no que nos habilitaron mal, sino la forma de que nos habilitan, y encima nosotros tenemos que cumplir con todos los eventos suspendidos, que tiene prioridad, por supuesto, esa gente. Gente que hace un año y medio está esperando, gente que ha pagado, gente que tenía su... Su reserva. Su reserva, claro. Se ha contratado. Y entonces nos encontramos con este problema que, lamentablemente, no es ninguna solución. No es lo mismo tener un salón abierto al 50% que al 100%. No es lo mismo el horario hasta las 3 de la mañana. Muchos dicen, y bueno, pero se van a tener que acostumbrar a la gente. ¿Acostumbrar a qué? Porque entonces el fútbol no lo juegan a las 9 de la mañana, en vez de a las 6 de la tarde, como se debe jugar, por ejemplo. O por qué los comercios no abren nuestro horario, o por qué los bares no abren nuestro horario. Es decir, está todo normalizado. Está todo normalizado. Aparte, si vos me decís que habría algún problema, algún rebrote, nosotros nos estuvimos bancando durante casi dos años todo. Hemos recibido una ayuda del Ministerio de la Producción por intermedio del Ministro de la Producción, el señor Costa Maña, y su secretario, Juan Marco Gaviano, que nos atendió siempre bien, es único, porque después nadie nos atendió. Hemos querido hablar con Pusneri, hemos querido hablar con la Ministra de Salud. Lamentablemente no tuvimos ningún tipo de respuesta, hasta que tuvimos que llegar con un petitorio al gobernador. Porque encima de todo esto, en agosto nos cortan el subsidio. Por eso te decía que en el peor momento nos abandonaron en la mitad del ruido. Entonces, obviamente que nosotros estamos muy endeudados, estamos en el peor escenario, y encima con estas restricciones que no nos ayudan para nada. Supongamos que sea el 70%, como se está diciendo, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Sí, siguen esas contradicciones y esas incoherencias que venimos marcando también durante la pandemia, ¿no? Porque algunas actividades sí y otras no. Está bien, entiendo por ahí que en la cancha estás al aire libre, pero, a ver, vemos que no se están cumpliendo con los aforos, la gente está yendo a la cancha, pero se abrazan. No, no, pero acá hay un problema que lamentablemente parecería de que los funcionarios nunca han tenido un evento. Y el problema es el siguiente. No se puede organizar un evento al aire libre. Que vos tengas un espacio para ofrecerle al cliente un espacio al aire libre para que si quieran salir, poner algunas mesas como se ponen ahora, algunos living, alguna decoración especial, la música. Pero no se puede organizar un evento. Menos en esta época, menos en esta época cuando sabemos que... Pero, por supuesto, eso es lo que no se puede creer, que se creen que porque nos habilitaron ahí al aire libre. Y aparte tampoco nos habilitaron al 100%. Está habilitado al 60%, donde está todo el aire libre, incluidos espectáculos que hacen del propio gobierno al 100%. Entonces es algo que uno ya se toma como una represalia contra el sector nuestro. No, 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 no se entiende. Es imposible organizar un evento si vos no tenés un salón adecuado para la cantidad de personas que vos tenés habilitado para la municipalidad. Entonces hay muchas cosas que la gente aparentemente no lo sabe, que no tiene por qué saberlo, pero un funcionario político no tiene que saber si está en el área. Hemos hecho algunas reuniones y lo hemos explicado, pero, indudablemente, no lo entienden. Bueno, hoy se manifiestan entonces al mediodía. Van a estar ahí frente a Casa de Gobierno en Plaza de Mayo. Van a coincidir con otra movilización, la de los choferes del 107 y personal de salud también. Bueno, la verdad que no lo sabía, pero bueno, será así. Sí, nosotros, esta movilización ya estaba prevista para días atrás, porque la estuvimos, digamos, postergando por una promesa del gobierno, inclusive una promesa oficial justamente del señor Pusineri, que nos iba a seguir acompañando con la asistencia que nos está viendo, la acompañando durante unos cuantos meses, y que hace 20 días, lo dijo por radio, por televisión, que iba a seguir a la ayuda para nosotros, que para nosotros es muy importante, porque por más que sea poca plata, siempre sirve, porque de esa forma nosotros podemos ir arreglando algunos proveedores, podemos tener algunos compromisos de pago. Pero nos prometieron hace 20 días, la plata nunca la depositaron, y nos abandonaron, como te digo, en la mitad del río. Por eso hoy vamos a ir a casa de gobierno, a ver si nos ha sido el gobernador, si no alguna persona, obviamente alguna secretaria o secretaria de él, pero nosotros estamos con toda la intención de hablar con el gobernador, porque la única persona que a nosotros nos puede solucionar el problema, lamentablemente, es ir a molestar al gobernador, porque las otras personas, los otros funcionarios que tienen alrededor, en cada uno de su área... Ya no tiene credibilidad para usted, ya se rompió el vínculo de confianza, ya está. Para nada, en absoluto. Salen a los medios a decir que nos van a solucionar el problema. El lunes tuvieron, no justo estaba de viaje, el lunes tuvieron colegas mías, colegas míos, en un Zoom, con el señor Aviano, si le pidió las cosas, sí, sí, el lunes le vamos a juntar de nuevo, por este lunes antes de ayer, y nunca tuvimos noticias, ni del territorio, ni de la plata, plata que nos deben, aparte. No es que estamos... Nosotros no estamos pidiendo nada. Sí, sí, sí. Fue una ayuda, que fue la verdad, que fue muy importante para nosotros, pero nosotros contamos con ese dinero. Claro. Lo necesitan para volver a hacer andar la cadena, no el engranaje. Pero, por supuesto, aparte, es una plata que siempre tenemos gastada, porque cuando uno está endeudado, la gasta por adelantado. Cualquier comerciante lo va a saber entender, porque una plata que segura que la teníamos, y no nos pagaron en septiembre, no nos pagaron en octubre, y encima en la última reunión, dijeron que hasta acá llegamos, no le vamos a pagar más. Cuando nosotros en un auditorio le pedimos que por favor nos acompañen hasta marzo, porque nuestra actividad recién va a empezar a funcionar a partir de marzo. Te explico por qué. Primero porque en todas estas fechas tenemos que cumplir con los eventos superlíos. Y ya en enero y enero la gente ya no hace más eventos, porque ya es temporada baja, que arranca el marzo. Entonces ahí nosotros vamos a empezar a trabajar normalmente. Pero nuestra actividad no es que abre las puertas y mañana ya viene la gente y te contrata una fiesta y te la paga. No, te la contrata con un año de anticipación. Claro. Sí, sí, sí. Y esta fiesta te la va pagando durante el año. Entonces es muy complicado para nosotros. Nosotros tenemos que empezar de cero. Es como que si vos recién abrís un negocio... Totalmente. ...después de este desastre que fue para nosotros la pandemia, es como que vos abrís las puertas de un negocio nuevo que, bueno, sentarte y esperar que venga la gente, porque encima la gente con todas estas cosas tampoco sale a pedir presupuesto. Y indudablemente tenemos que empezar de nuevo. Y eso es otra cosa que tampoco lo entiende el gobierno. Bueno, Juan Carlos... Disculpame. No, 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 por favor. Disculpame. No todas las actividades son iguales. Para nada. No todas las actividades son iguales. Uno no es que está en contra de los restaurantes, uno no está en contra del fútbol. No, eso queda claro. Eso queda claro. Pero para nada. Todos quisiéramos que trabajen, que trabajen todos al 100%, pero también nosotros. Ese es el problema. Uno pretende igualdad, igualdad de condiciones y algo de coherencia. Se entiende, Juan Carlos, no te preocupes. Pero totalmente, totalmente. Y que la ayuda siga, porque realmente ellos se comprometieron. Obviamente, de un día para otro te dicen, no hay más ayuda, y te cortan las manos, porque uno ya contaba con ese dinero. Entonces, en el petitorio está muy claro que nuestra actividad hasta marzo no arranca. Nosotros es como que seguimos en pandemia. Esa es la realidad. Se creen que porque nos habilitaron al 50%, nosotros ya estamos facturando, llenándonos de dinero. Y es al contrario. Toda la fiesta que estamos haciendo suspendida, tenemos que poner plata en nuestro bolsillo, porque la gente quiere que le respeten el precio que pactó en su momento. Algunos aceptan algún reajuste, pero eso alcanza para hacer la fiesta y punto. No hay ningún tipo de ganancia. Y nosotros lo hacemos. Tenemos que cumplir con nuestros clientes. El que no cumple con nosotros, y que tampoco cumple con la gente, es el gobierno. Bueno, Juan Carlos, vamos a esperar a ver si los reciben hoy. Estaremos ahí acompañándolos. Así que, bueno, éxitos en esta gestión y ojalá tengan las respuestas que esperan. Muchas gracias por el diálogo. No, no, por favor. Gracias a ustedes por interesearse en nuestra situación. Muy amable. Gracias.